Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. A continuación os quiero presentar la sesión 100, la cual contiene una clase sobre el nuevo RIPCIO, el nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios publicado en el Real Decreto 513 del 2017. La sesión 100 contiene una clase que trata sobre el nuevo RIPCIO publicado en el 2017. Han pasado 24 años desde la anterior versión del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, por lo tanto ha habido muchas modificaciones, muchas actualizaciones en este nuevo RIPCIO, algunas menos de las que nos hubieran gustado porque hay puntos que han quedado un poco descubiertos, pero todo esto lo analizamos en la clase. En esta clase analizamos los siguientes conceptos. Antes de empezar a hablar del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, hacemos una introducción para tener claro los conceptos de la jerarquía legislativa en España, ya que vamos a hablar de leyes ordinarias, no de leyes orgánicas, bueno, vamos a hablar de diferente legislación y por lo tanto vamos a encuadrar cada una de ellas donde se corresponde para poder entenderla con todo detalle. También hablaremos de reales decretos, hablaremos de órdenes ministeriales y es importante encuadrar esto dentro de la jerarquía legislativa en España. Después, los reglamentos y las directrices europeas tienen una importancia especial sobre la legislación española. Vamos a analizar en esta clase también cuál es ese vínculo que existe y vamos a ver las relaciones que existen entre los tratados internacionales, más concretamente los tratados en la Unión Europea y la legislación española. Una vez que hayamos hecho una introducción y tenemos estos conceptos claros, nos introduciríamos de lleno en el Real Decreto 513 del 2017, en el cual se desarrolla el reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En este nuevo reglamento, en este, bueno, mejor dicho, en este Real Decreto, se establecen las siguientes partes, se estructura de la siguiente forma. Primero hay unas disposiciones generales que va a hablar sobre qué, leyes españolas que amparan a este Real Decreto. También habla de los, de otros reglamentos que complementan, suplementan este, este, este Real Decreto. Y en esas disposiciones generales se habla también de la entrada en vigor, la publicación, las derogaciones que este nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios va a tener. Se van a derogar reales decretos anteriores, se van a derogar órdenes ministeriales, todo eso lo explicamos en la clase con todo detalle. Y luego lo estructura en dos partes, una que son, una que denomina reglamento de instalaciones de protección contra incendios, la cual es la que vamos a analizar en esta clase, y otra que son los anexos 1, 2 y 3. En el tema de la parte que llama reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el Real Decreto 513 del 17 lo estructura en 7 capítulos y analizamos cada capítulo de forma detallada en la clase. En el capítulo 1 veremos, y es importante porque ya he dicho que este, este nuevo reglamento ha salido después de 24 años, por lo que han cambiado, han ampliado, digamos, el ámbito de aplicación, las competencias, las condiciones y exigencias que va a establecer este, este nuevo reglamento a lo que hace 24 años se establecía. Por lo tanto, hacemos un análisis de estas definiciones del ámbito de aplicación en comparación, comparando con hace 24 años, hay algunas modificaciones importantes. También vamos a ver a qué sujetos están obligados a cumplir este reglamento. Ahí van a estar las empresas instaladoras, mantenedoras, fabricantes, empresas acreditadoras, etc. Luego también en este capítulo analizaremos las diferentes definiciones. Es muy importante tener claro de lo que vamos a hablar para poder entenderlo antes, cuando lo introduzcamos en la clase con todo detalle. Hablaremos de la protección activa contra incendios. Hablaremos porque en este Real Decreto no habla, y es importante saber qué cosas no abarca este nuevo reglamento, de la protección pasiva contra incendios. Analizamos el por qué no se ha incluido en este nuevo reglamento esa parte importante en la seguridad contra incendios. También vemos qué es la evaluación técnica, la declaración de responsabilidad, los productos, el marcado CE... En estas definiciones, porque luego lo vamos a analizar en detalle en la clase. Una vez que hayamos en la clase analizado el capítulo 1, entraríamos en el capítulo 2, en el cual vamos a ver, vamos a centrarnos más en los productos de protección contra incendios. Aquí veremos cuáles son los requisitos que deben de cumplir esos productos. Hablaremos de productos con marcado CE, productos que no tienen marcado CE, productos llamados tradicionales o innovadores, y modelos únicos, y cada uno de ellos tiene un proceso de control y un proceso de verificación. Hablamos con detalle en la clase sobre esto. En el capítulo 3 analizamos, ya nos metemos de lleno en las empresas instaladoras y mantenedoras, y la sección 1 habla sobre las empresas instaladoras y la sección 2 sobre empresas mantenedoras. En cada uno de estos apartados se establecen el ámbito de aplicación, en este caso estamos introduciendo la sección 1 del capítulo 3, estamos hablando del ámbito de actuación de las empresas instaladoras, en el cual se va a decir cuál va a ser su ámbito de aplicación. Vamos a ver los requisitos que deben de cumplir y cómo van a presentar en el órgano competente, que va a ser la comunidad autónoma, la declaración de responsabilidad. Vamos a ver todo esto que consiste y vamos a explicar todo en detalle. También veremos que tiene unas obligaciones de comunicar ciertas modificaciones y que hay una serie de infracciones que se pueden aplicar en caso de no cumplir esas obligaciones. Vale, lo mismo, pero en este caso de las empresas mantenedoras. En este caso es la sección 2 del capítulo 3. Habla sobre el ámbito de aplicación de estas empresas mantenedoras, habla sobre los requisitos que tienen que cumplir, cómo lo van, cómo van a habilitar, los requisitos son unos, cómo se presenta en la documentación, en la declaración de conformidad, de responsabilidad, perdón, cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir y en caso de no cumplir dichas obligaciones, pues las infracciones que pudieran tener por no haber cumplido dichas obligaciones. También aquí en empresas instaladoras y mantenedoras se exceptúa ciertos elementos, productos o instalaciones de protección contra incendios de que dichas empresas tengan que instalarlos o, bueno, mantenerlos no. En este caso son productos que se excluyen de la instalación por empresas instaladoras cuando cumple ciertos requisitos. Más concretamente hablo sobre los extintores y sobre las mantas inífugas que en determinados casos no tiene por qué ser una empresa instaladora la que lo instale, sino que puede ser el propio usuario, pero son excepciones que decimos en la clase con todo detalle. Vale, una vez que hemos visto las empresas instaladoras y mantenedoras nos vamos a la instalación puesta en servicio y mantenimiento de dichas instalaciones de protección contra incendios. Vemos que para realizar una instalación, pues hay que realizar una, para la puesta en marcha hay que realizar una documentación técnica, lo explicamos en la clase, después hay que hacer unas actas de mantenimiento, explicamos pues cuánto tiempo se tienen que guardar, cómo tienen que ser estas actas, etcétera. Vale, en lo referente al capítulo 4 explicamos todo esto en detalle, por supuesto. Luego aquí entra un punto importante dentro de este nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios y en este caso es el artículo 12 en su capítulo 5 que habla de las inspecciones periódicas. Vale, esto es una novedad, hay unas empresas, hay unas organizaciones, organismos acreditados que realizan unas inspecciones a las instalaciones, pues aquí explicamos cada cuánto tiempo se realizan, quién las puede realizar, etcétera. Vale, este es un punto novedoso sobre este nuevo RIPCI y por lo tanto lo analizamos con todo detalle en la clase. También nombramos la ley 21 de 1992, la ley de industria que habla sobre las inflaciones y sanciones que pueden tener las empresas instaladoras y mantenedoras en caso de no cumplir con sus obligaciones. Luego al final hablamos de las disposiciones adicionales y transitorias y en este caso hablamos sobre todo de, bueno, entre otras cosas del reconocimiento mutuo que existe entre la Unión Europea y el Estado español. Esto es novedad también. Ahora las empresas instaladoras y mantenedoras pueden ejercer su profesión en cualquier país de la Unión Europea ya que sus documentos, sus seguros, su declaración de responsabilidad digamos que es aceptada por todos los países de la Unión Europea y por lo tanto existe un reconocimiento mutuo en todo este aspecto. Es un punto novedoso en este nuevo reglamento. También se habla sobre cuál es el plazo que tienen las instalaciones de protección contra incendios que se han realizado con el anterior reglamento, cuando el anterior reglamento estaba en vigor, cuánto tiempo tienen para adaptarse, etc. En estas disposiciones adicionales y transitorias hablamos de todos estos asuntos en detalle. Y este sería el contenido de la sesión 100. La sesión 100 contiene una clase con los contenidos que acabamos de enumerar y además pues contiene textos, imágenes, vídeos, esquemas, etc. La clase tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos 30 minutos. Dentro de la sesión 100 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase pudiéndolo así imprimir y poder tomar apuntes de una forma mucho más cómoda. Además la clase también está en formato MP3 pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o cualquier reproductor MP3. También se adjunta junto a la clase un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas junto con las modificaciones, actualizaciones, ampliaciones que se hagan de esta clase en esta sesión estarán siempre disponibles dentro de la sesión número 100. Actualmente solo tendrán acceso a esta sesión aquellos alumnos que hayan adquirido el pack completo. El pack completo para quien no lo sepa es un pack que incluye todas las sesiones creadas con todas sus actualizaciones, modificaciones, ampliaciones, clases de dudas, etcétera. Y además se incluyen todas las clases futuras. Es un precio fijo en el cual tienes todo lo que está creado, todo lo que se va a crear y todas las sesiones nuevas que se van a ir incorporando. Actualmente y esto va creciendo en este pack completo hay más de 200 horas de clases, hay más de 2000 preguntas tipo test específico, hay también 1000 preguntas tipo test de legislativo, hay toda la documentación que rodea o que complementa a la clase, PDFs, documentación adjunta, etcétera. Y bueno, hay exámenes de anteriores convocatorias, hay mucho material que yo os recomiendo que lo echéis un vistazo y que lo veáis en todo detalle. Y en este caso recordaros que el acceso a esta sesión 100 va a ser exclusivo para aquellos alumnos que han adquirido el pack completo, bien sea antes o bien sea hoy o bien sea en un futuro, en cualquiera de sus versiones. Vale, pues espero que la información haya sido de nuestro interés. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.